Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre al canal. Hoy es 4 de julio, estamos más cerca de San Fermín, estamos en verano, aunque en Asturias no lo parezca, y bueno, vamos a tocar un tema un poco más amplio de los últimos vídeos que subimos al canal, que está bien centrado solo en lo que era el entrego. Bueno, como ya estamos en el verano, bueno, pues parece que los medios de comunicación tienen que sacar ciertos elementos, ciertas situaciones, ciertas actividades, pues para vender más en función de quién le gusta a cada uno. Esta foto que está aquí, bueno, pues fue referente para crítiques, no digo ni que esté bien una cosa ni la otra, pues de ciertos medios de comunicación hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo de Igualdad, que habían ido a Nueva York y se hicieron un selfie en Times Square, bueno, yo a lo mejor no me lo hubiese hecho, ellos ven otra forma de vincular, digamos, las redes sociales con su actividad política, pero bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que piensa, ¿no? Pero esto fue denostado cuando, días atrás, si no os recordáis, cuando en plena cumbre de la OTAN o de la NATO, para los angloparlantes, la señora ministra, presidenta, perdón, de la Comunidad de Madrid, señora Ayuso, se fue con, bueno, pues en un séquito entre los que se encortaban los hombres G, a otra serie de actividades, entre ellas, bueno, pues descubrir esta figura de un oso que parece de estos de gominola, en el cual aparece la bandera de Madrid en un parque Allende los Mares, ¿no? Y nadie se rasgó los vestidules, desde mi punto de vista, tan, pues bien está una cosa como la otra, o tan mal está una cosa como la otra. Luego, los medios de comunicación dicen algo, yo creo que cuando tienes una cumbre en tu ciudad, en tu comunidad, y tan importante como algo que llegue la OTAN, en una situación, pues en los que serían los albores o los principios de la Tercera Guerra Mundial, deberías haber quedado, ¿no? En Madrid, pero cada uno ve las cosas de otra manera. Pero todo esto, independientemente de cómo se vea, tiene una explicación, que no hay otra más que esta que aparece en esta gráfica, ¿no? Voy a cerrar un poquitín la imagen, que es menos importante. Cuando los medios, siempre subvencionados por el capital, que evidentemente está relacionado con el sistema y con todas las fuertes y las fuentes de poder a nivel global, intenten ocultar algo como esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Esta distribución de la renta en este país que se llama España, como veis, en 2009 son datos de la oficina de datos reales, porque está por ahí metido el fisco, y desde 2019 a 2022, que estamos ahora, los datos empeoraron por el tema de la pandemia, por el tema de las crisis de los precios de los carburantes, por las crisis de los precios y la subida, estamos en junio, y recordar que el dato ya es el 10,2% de IPC, ¿no? Luego la situación ya es mucho peor, ¿no? ¿A dónde quiero ir? A que solo si veis un, sumando, sería un 4%, aproximadamente, de españoles ganen más de 60.000 euros. Y esto llévanos a un vídeo que haremos en los próximos días, que está relacionado con lesbeques que la Comunidad de Madrid pretende dar para aquellas personas que ganen más de 100.000 euros, ¿no? Según la señora Ayuso, son rentes medias, era que los que estamos aquí debajo no llegamos ni a buenas, como se suele decir, ¿no? Otra cosa, tanto estas personas que están aquí, como algunos de los que están aquí, entre ellos la señora Ayuso, pues evidentemente no se encuentran en estas partes de la distribución de renta, sino que se encuentran aquí abajo, ¿no? Todos los políticos españoles, a partir de cierto nivel, no hablo de alcaldes y demás, aunque algún alcalde habrá, pues se encuentran todos en esta situación, ¿no? Luego, por eso resulta tan raro el que se tomen medidas impositivas drásticas y demás, ¿no? Bueno, vamos a no seguir con este tema, ya os digo que haremos otro vídeo referido al tema de rentes y de beques y demás, educación y todo lo relacionado con la UNLOE. Como siempre, sabéis que el vídeo va bajo licencia Creative Commons, podéis hacer con él lo que queráis, y hasta la próxima, muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina